Así me gusta, yo me dije que si lo miraran, yo te diera una suerte. ¡Tulcesueños! ¡Es el poquito aquí! ¡Es el poquito aquí! No te detrás de mi sonrisa, siempre víctima estar bien. Si lo quieres, lo quieres, me daré a mí. Me entregaré mucho a cualquiera, cambiaré un poco de atención. Si no quieres, lo quieres, no vas a ser por mí. Quiero engañar lejos de ti, donde nadie me recuerde. Oye, aquí están todos, todos menos yo. ¡No les da mi water! ¡No! 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 ¿Dónde darán mi mayoridad? ¿Dónde, dónde desestino? ¿No quieren, o quieren lo hacer por mí? ¿Quién va a instruir esta pared que no te acercento? ¿Me refugiaré en la oscuridad sino aquí? Quiero entrar lejos de aquí Donde el mar me recuerde Porque aquí están todos Todos, menos yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!